Perdóname, yo sé que ya no debo pensarte Pero se me olvidaba contarte Que yo no le he pasado bien Perdóname, es que no he encontrado a ninguna Que me devuelva la luna La que yo te regalé Por hablar de locuras Amarte ya no tiene cura Y se me ha vuelto una tortura, no No poderte ver Por hablar de locuras Recuerdo nuestras travesuras Hacerlo contigo en el auto Y la gente que nos pudo ver Ay, perdóname Perdóname Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdón Perdóname Por más que quiera soltarte Más quiero besarte Ay, perdón Perdóname Sé que yo no salgo de tu mente Busca mis historias pa' volver a verme Es que te me fuiste De repente Puedo estar con otras pero tú eres diferente Me lo hacías donde sea En el sino debajo de las escaleras Aunque el cielo amaneciera Perdí el primero que se durmiera Ay, 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 ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto y ya no estás ahí Por andar rumbeando por ahí, ahí Ay, ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto y ya no estás ahí Por andar rumbeando por ahí, ahí Ay, perdóname 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 Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdón Perdóname Por más que quiera soltarte Más quiero besarte Ay, perdón Perdóname Por hablar de locura Amarte ya no tiene cura Y se me ha vuelto una tortura No, no poderte ver Por hablar de locuras Recuerdo nuestras travesuras Hacerlo contigo en el auto Y la gente que nos pudo ver Ay, perdóname Perdóname Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdón Perdóname Por más que quiera soltarte Más quiero besarte Ay, ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto y ya no estás ahí Por andar rumbeando por ahí, ahí Ay, ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto y ya no estás ahí Por andar rumbeando por ahí, ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias.